En nuestra pasada el tiempo se ha terminado Y apenas nos queda fuerza pa' mirarnos De reajo en el espejo a levantarnos ¡Vámonos! Ya no se me ponen rápidas en la oreja Y a mil mariposas de mi espobago Se murieron de fiena de esos ojitos negros Que me desentenderon, me dieron, me dieron Y todo era mentira Y ahora te veo pasando en la calle La cerdita de las manos de ese tipo impresentable Sin sangre que no sabe qué hacer Con una mujer Con una mujer Con una mujer Con una mujer Yo te cuento mi pena Porque mi pena eres tú Yo te cuento mi vida entera Porque mi vida eres tú Yo te cuento mi pena Porque mi pena eres tú Yo te cuento mi vida entera Porque mi vida eres tú No me quedan cojones, no me quedan narices Solamente un cachito para volar Ni la piel de gallina Y me entra la risa Mira que sabía cómo iba a terminar Tú que solo necesitaste una semana Para olvidarme Yo que me fui a borrachera Que me han durado más Tú que tanto presumías de todo lo que me querías Ahora vienes Y no me quieres nada Y te veo pasar por tu lado Sin un puto agobio Con cara de felicidad La reina de las causas perdidas Es la dueña de este loco de atar De este loco de atar Loco de atar Ay loco de atar Que no quiero cortarle las alas A la chica que vuela Que no quiero ser la causa De su pena Se atrapa sueños Su padre, su dueño Su vuelta al pensar Que no quiero volver a hacerle daño Que como dice mi amigo Esto yo que casi no lo dibujo Y lo llevaba en la mano De este loco de atar De este loco de atar Loco de atar De loco de atar No me quedan cojones No me quedan cojones No me quedan cojones No me quedan cojones